vamos a orturrón aquí tenéis la bolsa la rusa esta de shimano que llevamos tiempo esperándola en la parte de arriba viene en plan nevera que tú lo puedes utilizar si quieres nevera o si quieres no utilices nevera para meter lo que te dé la gana y vale le puedes quitar esto lo ves con los crochets si quieres se la deja y si quieres se la quita bolsillo por la parte de arriba como hemos dicho si quieres la puede llevar solamente la parte de abajo aquí hay otra cremallera con un buen hueco para meter de carrete o lo que tú quieras del equipo de pesca y hay otro por si yo otro bolsillo ahí otro bolsillo delante aquí si abrimos esto viene con tres cajas esto se puede quitar las cajas las puedes dejar o esto lo puede dividir como tú quieras por ejemplo por una caja abajo y ninguna más vamos que esto va con dercro y lo podéis poner a medida que queráis mucha calidad otro bolsillo ahí y aquí viene con esto para que no te lo aquí cuando es con el hombro no te lo claves aquí viene otro bolsillo de acero parte de abajo permeable un caquito de goma definitivo una mochila una bolsa mochila está en condiciones un montón de tiempo esperándolas bueno espero que os guste el mochilón